¡Hola familia Plexes! ¿Cómo se encuentran? ¡Qué bien que estamos aquí juntos hoy, especialmente en este gran evento del Poder Hispano! ¡Qué bien que estamos aquí todos juntos! Para ustedes que no me conocen, soy el Dr. Luis Pacheco, soy médico certificado en los Estados Unidos en Medicina Familiar y también certificado en Medicina Deportiva y actualmente formo parte del Consejo Asesor Médico de Plexes Mundialmente. Y es un gran placer estar presentando hoy a todos nuestros embajadores hispanos en México y en los Estados Unidos en este evento especial de Plexus del Poder Hispano. Porque estamos creciendo y como parte del crecimiento es siempre queremos estar aprendiendo también. Algo muy lindo de ser médico es que siempre estoy aprendiendo y me encanta leer, me encanta aprender. Así que ojalá juntos vamos a aprender un poquito más, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de Plexus, bueno como ustedes que ya me conocen, hay una palabra muy especial. Cuando estamos hablando de Plexus, estamos hablando de calidad. De la calidad de los ingredientes, la calidad de los productos, la calidad del consejo científico y también la calidad del equipo corporativo. Pero más que nada de la calidad de ustedes, los embajadores. Ustedes realmente son Plexus y para ustedes que son nuevos en Plexus, bienvenidos a esta gran familia porque realmente es una gran familia. Y cuando se trata de calidad, estoy muy contento de que Plexus lidere con la ciencia, especialmente con el microbioma intestinal. Y tener un régimen diario de bienestar intestinal es una de las formas más poderosas en que pueda mejorar su estado y este es el bienestar que pueda sentir. Y generalmente cuando su sistema inmunológico fluctúa hacia arriba o hacia abajo, puede sentir eso y es algo que queremos impulsar continuamente. Y algo bien, bien interesante, sabía usted que hasta un 70% de las células inmunitarias de su cuerpo, ¿dónde viven? Viven en su intestino y son formados también en su intestino. Imagínese, hasta un 70% del sistema inmunitario, ¿dónde está? Dentro del sistema digestivo en los intestinos. Y por eso es que es un área fundamental en la que todos debemos concentrarnos. Así que hoy quiero centrarme en compartir con ustedes sobre la comprensión científica detrás del bienestar intestinal. Así que comencemos con esto. El microbioma intestinal está formado por billones y billones de microorganismos que viven dentro de su tracto gastrointestinal. Y existen los tipos beneficiosos, como Arquermansia, Lactobacillus y el Bifidobacterium, que trabajan en armonía con su cuerpo e incluso pueden promover efectos beneficiosos. Pero también existen otros microorganismos no deseados que pueden hacer, bueno, que uno se sienta mal. Y entre estas se incluyen las proteobacterias y las fusobacterias, por ejemplo. Pero un intestino sano equilibrado significa que su microbioma tiene más microorganismos que apoyan su bienestar y menos de los microbios que no lo hacen. Una conexión importante entre la forma en que se siente usted y el bienestar de su intestino es un vínculo llamado el eje intestino-cerebro. En inglés se conoce como el gut-brain axis. En español, el eje intestino-cerebro. Una conexión muy importante, una conexión directa. Y es cuando las bacterias intestinales envían señales al cerebro a través del sistema nervioso y el sistema endócrino. Y las neuronas sensoriales del intestino se comunican localmente con las células intestinales, pero también envían señales al cerebro que pueden influir en las emociones. Experimentar estrés, por ejemplo, hace que la actividad cerebral influya en la actividad del intestino. Y es por eso que una respuesta común a situaciones, bueno, estresantes, tiene un impacto negativo en la digestión, así como los efectos que tienen su estado de ánimo y también de su peso. El intestino también juega un papel importante en el metabolismo del triptófano, que es el precursor de la producción de un neurotransmisor importante llamado serotonina, que mencioné anteriormente. La serotonina juega un papel importantísimo en cuanto a nuestras emociones y nuestro bienestar. Y otra cosa muy interesante, hoy tenemos muchos datos interesantes, ¿no? Es que hasta un 90% de la serotonina de su cuerpo existe y es producida, ¿dónde? En el intestino, imagínense. Por eso es tan, tan importante la salud digestiva, la salud de nuestros intestinos. Y con todo esto que está sucediendo en su intestino, es claro, porque el eje intestinal cerebral juega un papel tan clave. Y es por eso que me siento orgulloso de no solo ser parte del equipo del Consejo Médico de Plexus, sino también de tomar el producto de manera constante y de capacitar a otros como ustedes sobre ellos. Usted puede consumirlos y recomendarlos con confianza a diario. Y se convierten en parte de su estilo de vida. Tomar los productos plexes son complementos para su estilo de vida. Y otros componentes que quizás ya tenga o necesita empezar son, bueno, mejorar los alimentos que ingiere, así que hay que alimentarnos de una manera sana. La actividad física, salir a caminar, a correr y, mi favorito, ustedes ya saben, a bailar también, muy buena actividad física. El manejo de estrés, muy, muy importante. Relajarnos de vez en cuando, aunque sea dos, tres, cinco minutitos. Muy bueno para ayudarnos a mejor manejar el estrés. Mire, qué relajadito. Uno puede ir entrenándose para hacerlo. Y también algo muy importante, el dormir bien. Hay que dormir bien, así que no tanta computadora en la cama, porque la luz azul no es buena para nosotros. Y algo muy, muy importante, la hidratación. Así que yo también voy a hidratarme, porque bastantes palabras. Y especialmente con su Slim o su Active, buenísimo, pero la agüita, muy importante para nosotros. Así que cuando tenga un objetivo de bienestar, observe todos esos componentes para ver si está maximizando cada uno, porque así es como uno alcanza sus objetivos. Los suplementos de plexes le están ayudando a lo máximo como uno de esos aspectos. El sistema está diseñado para complementar cada producto y su estilo de vida. Hablamos cómo tomar cada uno durante el día y adaptarlos a su rutina. Como mencioné, yo recomiendo adaptarse a un sistema por lo menos, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Por lo menos 90 días. ¿Ok? Notará que los productos le darán beneficios que a lo mejor ni esperaba. Así que refiérase a cada uno de los productos para aprender más de los beneficios individuales. Hay mucha información en el internet, en el website de plexes y también hasta en los frascos. Y verá cómo los sistemas de plexes le pueden ayudar a alcanzar. Muy contento de estar aquí con ustedes. Como mencioné, en este gran evento del poder hispano. Ojalá que la pasen muy bien. Este, hasta la próxima dentro de muy pronto. Yo soy Dr. Luis Pacheco y como siempre, recuerden que la vida es preciosa. Cuídenla y vívanla.